La alegría cuando me libero, me libero, vamos a la casa del Señor. La alegría cuando me libero, me libero, vamos a la casa del Señor. La alegría cuando me libero, me libero, me libero, vamos a la casa del Señor. La alegría cuando me libero, me libero, vamos a la casa del Señor. La alegría cuando me libero, me libero, me libero.